Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 8 de febrero. Entre masivas muestras de cariño popular y muestras de respeto por parte de adversarios políticos y ex colaboradores, se desarrolló el primer día de honores de Estado al expresidente Sebastián Piñera. Su cuerpo llegó al ex Congreso Nacional a eso de las 4 de la tarde, y desde ese momento se realizaron diversas guardias de honor, inicialmente entre sus ex ministros y colaboradores. Sin embargo, llamó la atención la llegada de alcaldes que fueron opositores al expresidente, encabezados por Carolina Leitao, más la jefa comunal de Ñuñoa, Emilia Ríos, y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Cerca de las 4 de la tarde llegaron hasta la sede del Congreso en Santiago la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y su par de justicia, Luis Cordero, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el canciller Alberto Fanclabren, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Todos hicieron una guardia de honor. Este último, el ministro Mario Marcel, tuvo palabras elocuentes y emotivas para referirse al exmandatario. Ambición, pragmatismo y valoración de los acuerdos, creo que es lo que ayuda a tener una visión de lo que fue la gestión del presidente Piñera y su rol como hombre público, dijo Marcel. Para hoy se espera que las puertas del ex Congreso estén abiertas entre las 9 y las 18 horas para que los ciudadanos puedan ir a entregar sus condolencias al expresidente. Este viernes, los funerales de Estado comenzarán a las 9 de la mañana con un homenaje presidido por el presidente Gabriel Boric, que finaliza con la última guardia de honor. Para las 11 de la mañana de ese día está planificado que el cortejo fúnebre se traslade desde la sede del Congreso en Santiago hacia la Catedral Metropolitana, donde será recibido por familiares y autoridades eclesiásticas. A las 12 del mediodía de ese viernes está planificado que se inicie la misa fúnebre en honor al expresidente Piñera. Una vez terminada, alrededor de las 13.30 horas, el cortejo fúnebre llegará hasta el Palacio de la Moneda para recibir los honores por parte del presidente Boric y luego tomará rumbo con destino al Parque del Recuerdo, donde la familia y cercanos realizarán una ceremonia privada para su entierro. Los primeros peritajes realizados tras los voraces incendios del fin de semana en Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana dan cuenta de la intencionalidad de los mismos. Aunque hasta ahora no hay detenidos, la Policía de Investigaciones y el fiscal especializado Osvaldo Osandón ya identificaron el punto exacto donde se iniciaron las llamas. Serían cuatro focos simultáneos en el sector de las Tablas, en el lago Peñuelas, en donde se encontró restos de benzina y parafina que habrían sido esparcidos por el lugar para acelerar las llamas. Tras el COGRID regional en Valparaíso, el gobierno confirmó que se han identificado a 40 de las 131 víctimas fatales tras los voraces incendios del fin de semana en Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana. El número de muertos continúa en 131 según el Servicio Médico Legal en la tragedia que destruyó aproximadamente 6.000 viviendas y quemó alrededor de 8.500 hectáreas. Se informó además que en las próximas horas, el Ministerio de Desarrollo Social enviará la primera nómina de la ficha básica de emergencia para asegurar el primer pago del bono de recuperación anunciado por el gobierno. El Ministerio de Educación realiza gestiones para garantizar que en marzo los alumnos de siete colegios inicialmente afectados por los incendios puedan iniciar su año escolar con normalidad. Según el catastro de la Seremi del Ramo, cuatro establecimientos fueron destruidos rectificando así la cifra inicial de siete, tras subsanar los daños en tres. Se estima que solo en Viña del Mar son 580 alumnos los que serían afectados. Tras varios recortes en los precios de las gasolinas y el diésel, la empresa nacional del petróleo, ENAP, informó que este jueves las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán en 28.2 pesos por litro. El diésel, por su parte, incrementará su valor en 16 pesos por litro, mientras que el gas licuado de petróleo para el uso vehicular tendrá una variación de 22 pesos por litro. El partido que lidera el presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza, presentó un proyecto para derogar la ley de aborto aprobada en diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. De esta forma, la iniciativa presentada plantea que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. Además, el texto no presenta eximiente en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer en atención a los motivos que le impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho. La mujer sería sancionada con cárcel, que podría ir entre uno a tres años, según el proyecto. La madrugada de este jueves se produjo un bombardeo de las fuerzas israelíes en Gaza que dejó un saldo de 14 palestinos muertos, entre los que hay niños. Decenas de personas resultaron heridas por la acción militar en ofensiva contra el movimiento de resistencia islámica Hamas. Según la agencia de noticias palestina, Wafa, la ciudad más castigada por los bombardeos fue Rafa Al Tiempo, que informó que el periodista Navef Abdel Yawad y su hijo murieron tras el ataque de la aviación israelí contra su vivienda Ender Albalá, en el centro de la ciudad. Y ahora vamos con el mostrador mercados y los indicadores económicos para hoy. El valor de la UF es de 36.685.55. La UTM, 64.343. El precio del dólar observado, 947.9. El euro, 1020.23. La tasa de política monetaria está en 7.25%. La Bolsa de Comercio de Santiago, en su índice selectivo, registró un valor de 6.010.29, lo que significó una variación de un 0,08%. Y como siempre, te voy a recomendar dos artículos de elmostrador.cl para hoy. Las fatales horas que estremecieron al lago Ranco, por Cristian Asencio Ojeda. Buso de bomberos que rescató el cuerpo del exmandatario, relató a el mostrador que lo encontró a 28 metros de profundidad y a un metro de distancia del helicóptero, el cual indicó a simple vista se apreciaba en buen estado. Y un segundo artículo por Rodrigo Córdoba. Carla Rubilar plantea que Evelyn Matei es la continuadora del legado político de Sebastián Piñera. En el artículo, Rodrigo nos cuenta que desde la derecha reconocen que la pérdida del exmandatario dejó un vacío en sus filas. Si bien hay quienes piensan que es muy pronto para ello, hay otros que ya señalan a la alcaldesa de Providencia como la principal figura que carga con el legado del expresidente Piñera. Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde El Mostrador, El Poder de la Independencia. Soy Alejandro Repenning, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl.